...y se ve nuestra ciudad a esta hora. Cielo parcialmente nublado en Córdoba, la temperatura 25 grados, 8 décimos, humedad alta, 76%. Muy bien. Para hoy, cálido, húmedo, algo inestable, leve ascenso de temperatura máxima a 34 grados. Bien, el extendido, ¿cómo estará el extendido? Mañana, ¿te acordás que anunciaban lluvias? Bueno, para mañana no, pasó por el jueves la lluvia. La hora miércoles máxima de 35, jueves máxima de 34, el viernes máxima de 38. Bueno, vamos con los jubilados nacionales, a ver, ¿qué pasa? Cobran hoy beneficiarios cuyos saberes no superan los 10.580 pesos, terminados en 8. Bueno, más información de servicios, esto es el móvil odontológico. En el marco de la campaña La Muni en verano se encuentra el móvil en el Barque Sarmiento, Amado Roldán, sin número, de 9.30 hasta las 13 horas. Bueno, dengue, a ver, monitoreo aédico. El programa de zoonosis del Ministerio de Salud, hoy los promotores estarán visitando Barrio Industrial Este, Patricio Soeste, San Martín Norte, Arguello Norte, San Javier y Residencial Vélez Arfia. Bueno, muy bien, eso es todo, ahí está. Bueno, así se ve Córdoba, señores, el pronóstico dice que el jueves habrá un poquito de lluvia. El jueves lluvia, pero de todos modos las temperaturas máximas hasta 38 grados. Hasta 38. Y según lo que dice el extendido, la semana que viene, lunes, martes, miércoles, y hasta el jueves lluvia. Pero con temperaturas altas. Con temperaturas altas. Bueno, nos permitirá por lo menos ir a los ríos un ratito. Al río un ratito. Aunque sea un rato. Bueno, 9 de la mañana con 15 minutos.